Oh, oh, oh Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Y es que estoy cerca Cuando quédate una vez Decirte adiós Pero no voy My heart beating Bomba, bomba, eh Bitter, beating Bitter, boom Bitter, boom My heart beating Bomba, boom Bitter, boom Bitter, boom Bitter, boom Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro Rastro Rastro Que me, que me digas Y es que estoy cerca Cuando quédate una vez Decirte adiós Pero no voy My heart beating My heart beating Boomba, boom Boomba, eh Beating, beating Hatter Boomba, boom Bouta My heart beating Boomba, boom Beating, beating Hatter Boomba, boom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!